Música 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 Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus hadas heridas de hambre Música Las manos de mi madre saben que ocurren por las mañanas Cuando amasa la vida, oro de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llevan al patio desde temprano No se vuelven fiestas cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo La verdadera de la harina y barro Y el cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Música 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 Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Música 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 Música